Con el inicio de la temporada de estiaje, el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Izúcar de Matamoros ha comenzado con diversas acciones para evitar los usuarios se ven afectados por la falta de agua. Principalmente con la temporada de estiaje se está analizando todas las líneas de conducción de lo que viene siendo nuestro servicio de agua a través de lo que es los tandeos para habilitar los horarios, las zonas afectadas, ir priorizando los reportes para atender oportunamente las faltas de agua o las quejas derivadas de esto. También se está realizando lo que es la aportación para darle mantenimiento a los pozos. Se están limpiando los tanques para que nuestra agua sea limpia, se están atendiendo también los reportes de drenajes tapados para que también el desfogue de nuestro líquido también sea óptimo. Juan Manuel Méndez, encargado del área operativa del Sosapamil, señaló que ya se tienen programados monitoreos y el mantenimiento a los pozos para que estos funcionen al 100%. Se tiene una programación para monitorear, para hacer estudios a cada uno de los pozos y darle mantenimiento. Ahorita estamos trabajando prácticamente con lo que la administración nos estuvo dejando y tenemos un gran rezago en todo este tema. Sin embargo, ya tenemos considerado la implementación del recurso apropiado para ir mejorando las instalaciones, la infraestructura y que nuestros pozos funcionen adecuadamente, tener los estudios necesarios, saber a qué nivel dinámico tenemos nuestra agua, saber también un aproximado de por cuánto tiempo tenemos nuestra agua. Son bastantes estudios que nos hace falta realizar y que, pues bueno, por la brevedad de lo que llevamos en esta administración, pues lo único que tenemos es la agenda para realizar estos estudios. Por el estiaje se realizará la revisión de los pozos para conocer la cantidad de agua disponible y esta pueda llegar a todos los ciudadanos. Empezando por tener en cuenta cuánto volumen tenemos disponible para repartir en nuestra zona demográfica. Otro de los análisis es mediante qué pozos suministramos, qué sectores. Bajo estas circunstancias se están priorizando los horarios, tandeos y tiempos de abastecimiento a tanques. Por ello es que en algunos sectores se ha modificado el turno. Sin embargo, como apenas llevamos unos dos o tres meses de esta actual administración, seguimos analizando sector por sector toda esta situación. A lo mejor en algunos pozos tenemos la oportunidad de extender nuestros horarios, porque todavía así nos los permiten. Sin embargo, no es así en todos los casos. Sobre todo en el sector poniente de nuestra ciudad, en donde contamos con el pozo 3, el cual está funcionando prácticamente 24 horas al día, no es como que por arte de magia podamos aparecer más agua. Entonces, teniendo en cuenta el volumen que tenemos disponible, es como estamos haciendo nuestros tandeos, dándole preferencia primero a las zonas de más difícil acceso mediante este recurso, posteriormente a las que dotaran de este líquido. Gracias. 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 Gracias.